y ahorita que vas a hacer voy a voy a comerme esto y luego voy a estar sentada ahí en el pollo para que no quiere contigo aquí no vas a ir al pollo te vas a poner a comer aquí ahorita no de este nomás vinimos a sacar a ver si estaba de pura casualidad y que mira el carro yo y quería saber si podía agarrar mis 500 pesos no traigo oye ok entonces qué hago voy te pago sí 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 lo que dejo lo pagado sí sí claro claro y dónde venías vinimos de la tienda que compraste en la tienda que compraste si no has comprado nada no como hemos comprado nada por ahí dice que no lo conoce a la vez trabaja cerquita de aquí al lado y no lo conoces no son nuevos ellos sí ahí los vas a dejar sentados ándale ahí los vas a dejar sentados ahí los vas a dejar sentados así es hace mucho tiempo dice que también fue youtuber ah idalo sí hace mucho tiempo ahí los vas a dejar sentados en la casa de la muchacha la mónica ven para que vean que no nos va tan bien a los youtubers dice que el señor era youtuber y hoy está trabajando en la gasolinera no tiene nada de malo pero luego dicen no que gana mucho dinero pues no oye mi veris ah bueno pues entonces este sí y el héctor ahí se quedó está en internet en la computadora qué está haciendo héctor ahora no ha habido tanto calor verito ahora sí no ha habido tanto calor sí ni mañana vas a tener dos o tres días buenos sin calor ok ya venía ya venía hoy verito y te daba esa casa y nunca la quisiste por qué nunca la quisiste pues ya miraste estaba yo bien enojada pero porque no me dio la llave no te dieron la llave ajá o tú querías esta verdad la verdad esta que está aquí o aquella yo te daba aquella porque ya se fue la mónica ya no está se fue a vivir a otra parte ¿no la has visto? ¿a la mónica? sí no en serio ella no te pregunté por ahí anda andaba en un jeep en un jeep con razón ya no con razón ya no nos quiere ver pues ya anda en un jeep la mónica es de la verito la verón bueno entonces vamos a ir a pagarte el pollo sí le iba a decir al héctor héctor no se te va a olvidar pasar por ahí para que paguen mis pollo no mija por ahí vamos ¿la recuerdas? no si yo la recuerdo se te voy a olvidar claro que sí ahí vamos para allá y se te cayó la paleta hijuela está tan buena oye le digo a la verito que cuando la veas tú y no esté hazle un videíto ahí para que además le saludes yo te voy a dar dinero para que le des ah bueno sí ok sale verito nos vemos te queremos mucho portate bien nos vemos amigo nos vemos Cristina adiós nos vemos nos vemos nos vemos de reina de reina